Hola, en este día vamos a configurar lo que son grupos y agrupamientos dentro de nuestra aula virtual. Esto nos permite clasificar las actividades que nosotros brindemos a los estudiantes, así también cómo organizar el grupo de estudiantes dentro del curso. Vamos a ver. Como de costumbre, pues entramos al aula virtual, aquí ya la tengo abierta, recuerda desde www.virtual.uce.edu.es, en donde ingresas con tu usuario y con tu contraseña. Te diriges a tu curso virtual. Mira, curso, aquí. Excelente. Bien, entonces, recuerda la ruedita derecha, la mejor amiga, perfecto. Clic en la ruedita derecha superior, bajas hasta aún más, ¿sí? Y te colocas en usuarios. Ya hemos pasado por los métodos de matriculación. ¿Ok? Súper rápido. Pasemos por donde dice Usuarios matriculados. Le damos un clic ahí y nos dice el número de participantes en este curso, es decir, el número de estudiantes, incluido tú, que están en este curso, es 26. Y aquí tienes toda la lista de las personas, ¿no es cierto?, que están matriculadas en tu curso, ¿sí? Si aquí le das un clic en mostrar todos, o mostrar 96, lo que va a hacer el sistema es desplegarte todos los, todos los estudiantes, ¿no? Si quieres filtrar por letras, qué sé yo, quiero ver a los estudiantes que tengan como apellido, que empiecen con la K. Le das un clic aquí. Mira, no tenemos ninguno, que empiece con la F. Sí, tenemos una persona cuyo apellido, primer apellido es la F. Pero si no quieres ver esto, pues es todo. Esto es simplemente para ver la lista de tus estudiantes, ¿no? Si están activos, cuándo ha sido el último acceso que han tenido, qué rol tienen estos estudiantes. Bueno, aquí son todos profesores, pero te saldrá estudiantes, y bueno, etcétera, las direcciones de correo, etcétera. Bien, regresemos acá. Mira, aquí en la parte de arriba, participantes, ¿sí? Regresamos al curso. Nos vamos a la ruedita. Aún más. Usuarios. Y vamos aquí a grupos. Mira, grupos. Los grupos te permiten clasificar a los estudiantes dentro de tu curso. Es decir, paralelo A, paralelo B, paralelo C. Si es que quieres organizarlo así, o grupo de trabajo 1, o grupo de trabajo 2, grupo de trabajo 2, etcétera. Bien. Entonces, el curso todavía no tengo estudiantes, ¿verdad? Entonces, debo crear un grupo. Entonces, ¿qué es eso? Aquí voy a poner todos los estudiantes. Todos los estudiantes van a estar en este grupo. Grupo o estudiantes. Listo. El nombre del grupo. Recordarás que cuando hicimos el tutorial de la automatriculación, te decía, deben estar los tres sí. Sí, sí, sí. Y que se permita la matriculación por grupos. Y es aquí donde tú colocas clave de matriculación. Disertamos el texto y aquí ponemos clave de matriculación.2020. Si quieres ver la clave, te das un clic aquí. Esta clave es la que tú le vas a dar al estudiante el primer día de clases. O en el primer mensaje que te envíes y digas, a ver, para matricularse en mi curso, usted debe colocar clave de matriculación. Esta clave que tú has colocado aquí, cuando estás creando un grupo. Cuando se está creando un grupo. Un grupo para todos los estudiantes. Y aquí escribes tú la clave de matrícula. Debe tener al menos una mayúscula, una minúscula, un carácter alfanumérico y un número. Esta clave es la que te pido que, pues, te la copies. Me la voy a copiar yo, ¿cierto? Fíjate, me la voy a copiar. Y te la guardes en un papel. Fíjate. Aquí yo tengo un blog de notas. Entonces, aquí pongo clave de matrícula, curso. Y esta es la clave que yo les doy a los estudiantes. La que coloco en el PowerPoint de bienvenida. Bien. Regresemos a nuestro curso. Y le pones guardar cambios. Y ya está. Entonces, fíjate. Grupo estudiantes. Tienes que hacer un grupo para que ahí ingresen todos los estudiantes. De este grupo principal se van a derivar. Vas a derivar todos los otros grupos que tengas. ¿Qué sé yo? ¿Quieres dividir tu paralelo en tres partes para un trabajo? Lo vas a hacer a partir de este grupo principal. Aquí dentro de este grupo principal está la clave de matriculación. Luego, al lado del grupo, tienes algo llamado agrupamientos. Entonces, la lógica del Moodle dice, por cada grupo, haga usted un agrupamiento. Mira. Crear agrupamiento. Aquí le ponemos el grupo de todos los estudiantes. Grupo. Tomamos todos los estudiantes. Le pones guardar cambio. Te aparece la lista de tu agrupamiento. Usted dice que no contiene ningún grupo. ¿Correcto? Todavía no les hemos asignado ninguna actividad. Lo que hago es, aquí en este símbolo, como una personita blanca. Un clic ahí y digo, mira, ¿qué grupo tengo? Ah, el grupo estudiantes. Este va aquí al agrupamiento. Es parecido a lo de la matrícula manual que ya vimos en otro tutorial. Y regresar a los agrupamientos. Entonces, mira. Tengo todos los estudiantes del agrupamiento con todos los grupos. Visión general. ¿Qué es lo que me está diciendo? Fíjate. Tengo en el grupo, tengo un solo grupo que se llama grupo de estudiantes. Como no se ha matriculado ningún estudiante dentro de mi curso, pues por eso me sale aquí usuario cero. Usuarios que están matriculados de mi curso y que no pertenecen a ningún grupo, están listados aquí en la parte central. ¿De acuerdo? Entonces, agrupamientos, grupos. Debes tener un grupo, o sea, debes hacer de ley un grupo inicial para tener a todos tus estudiantes. Y en este grupo es lo que tú le das la clave de la matrícula. ¿Sí? La clave que está aquí, clave de matriculación. Para que puedas darle las claves de matriculación, recuerda que en la configuración de la automatriculación, ahí colocaste el sí, 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 y los tres sí. ¿Vale? Listo. Puedes entrar cuantas veces quieras aquí, pero se lo hace una sola vez al inicio del curso. ¿Cuándo? Pues has definido, ya no sé, ok, voy a tener todo mi grupo de estudiantes y ya está. Perfecto. Ahora veamos qué es esto de crear grupos automáticamente. Mira, un clic aquí. Listo. Esquema de denominación. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Voy a dividir a mi curso, a mi paralelo, en cuatro grupos. ¿Sí? En cuatro grupos porque vamos a hacer un taller, vamos a tener una actividad, en la cual quiero dividir a mi curso en cuatro grupos. Entonces, esquema de denominación del grupo. Pues digamos que esto va a ser para el taller, ¿no? ¿Cierto? Grupo, arroba. Si le dejas el arroba, el sistema lo que hace es automáticamente decir grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. ¿Sí? Dice, creación automática basada en número de grupos o miembros. Yo voy a hacer cuatro grupos. Es decir, en este ejemplo, quiero dividir mi curso en cuatro grupos porque a cada grupo le voy a dar su trabajo. ¿Sí? Entonces, mira, seleccionar los miembros con rol. Recuerda que yo solo tenía en este curso, por el ejemplo, profesores. Pero aquí tú vas a seleccionar estudiantes. Yo como todavía no tengo estudiantes matriculados aquí en el tutorial, no me aparece aquí la palabra estudiantes. Yo cogeré profesor. ¿De qué agrupamiento? Voy a seleccionar. Mira, como estos profesores estaban fuera, recordarás tú. Miembros del grupo, ¿sí? Y asignar miembros al azar. Y le coloco. Abro aquí el agrupamiento. ¿Que me crea un nuevo agrupamiento? Sí, claro. Y le pongo aquí, taller inicial, por ejemplo. Recuerda que la idea es separar tu grupo de estudiantes en cuatro partes. Y hago una vista previa, fíjate. Hago una vista previa. Bajo un poco y aquí está. Tomó de esos grupos de personas que yo tenía, cogió los nombres al azar e hizo el grupo A, B, C y D. Recuerda que eso se lo dejaba aquí, ¿no? ¿Sierto? Colocando la arroba. ¿Sí? Mira, el símbolo de la arroba puede usarse para crear grupos con nombres que contienen palabras. Por ejemplo, grupo arroba y puedes crear grupos ABCD. Si le pones grupo almohadilla, puede usarse para crear grupos por número. ¿Vale? Entonces, yo quería grupos ABCD y le dejé la arroba. Si no, le ponía la almohadilla. Y acogió de este, con este rol profesor, que es lo que yo tengo matriculado en este curso, pero a ti te saldrá rol estudiante. Para que aparezcan los estudiantes, debieron primero matricularse, automatricularse en tu curso. Y te aparecerá. Si tú estás de acuerdo y dices, ¡Oh! Pues esto me gusta, ¿no es cierto? Está bien, tengo 777, genial. Le pongo a enviar. Y ya está, fíjate. Ahora, en grupos. Tengo el grupo A con 7 personas, el grupo B, el grupo C, el grupo D, y me grupo de todos los estudiantes. Agrupamientos, fíjate. Voy a tener dos agrupamientos. Entonces, un taller inicial, o sea, un agrupamiento para el taller inicial, y el grupo ABCD. Y todo un agrupamiento para todos los estudiantes. Misión general. Aquí está, mira. Todos estos miembros que están en este curso, pues están dentro del grupo ABCD. Listo. Digamos que esto no te convence. Dices, no me salió bien, o ya terminó la actividad. Mira, ¿qué sé yo? Quiero borrar. Voy acá. Al taller inicial, fíjate. Voy a borrar el agrupamiento primero. Borro el agrupamiento. ¿Quieren? Sí, señor. ¿Sí? Me quedo solo con el grupo de estudiantes y todos los grupos. Mira, el grupo A ya no lo quiero. Eliminar el grupo seleccionado. El grupo B ya no lo quiero. Eliminar el grupo seleccionado. El grupo C ya no lo quiero. Eliminar el grupo seleccionado. Y el grupo D, eliminar el grupo seleccionado. Y solo me voy a quedar con el grupo de estudiantes. Entonces, ¿qué hacen los grupos? Clasificar a los estudiantes. El grupo base que debe tener todo curso de aula virtual es un grupo en el cual están todos los estudiantes. Y dentro de esto es lo que se les da la clave de matriculación. Clave de matriculación que está aquí, que tú la puedes ver. Y que te recomendé que te la copies fuera. Porque esa clave de matriculación es la que le das a los estudiantes del primer día de clases. ¿Qué más hacen los grupos? O sea, ya tenemos un grupo base de estudiantes. Debemos hacer tantos agrupamientos como grupos tengamos. Entonces, dice un agrupamiento para el grupo todos los estudiantes. Y me dice que no tengo actividad de cero. Pero tener agrupamientos nos permite asignarles actividades a cada uno de los grupos, a cada uno de los estudiantes. Y en visión general, pues, está cómo están los... cómo tenemos divididos nuestros usuarios dentro de nuestro curso. Esto es un ajuste muy propio del profesor. Solo tú te enteras cómo estás moviendo los grupos y los agrupamientos dentro de tu curso. ¿Qué más? Gracias.